Por fin puedes volver a desplazarte y retomar tus actividades diarias. Desde Let Me Park entendemos que la seguridad sigue siendo una prioridad para ti y actualmente depende de pequeñas cosas, tales como lavarse las manos, usar mascarilla y mantener la distancia mínima con otras personas, entre otros. Entendemos que de momento prefieras utilizar tu coche particular para tus desplazamientos, porque te sientes más seguro. Si necesitas aparcar en un parking público, Let Me Park te permite evitar riesgos innecesarios al usar parkings donde no tienes que bajar la ventanilla para coger el ticket, ni hacer cola ni tener contacto con las máquinas de pago. Te damos acceso a más de 350 parkings de acceso automático con reconocimiento de matrícula y a más de 3.000 parkings con reserva, en los que puedes aparcar tu coche de forma más segura, incluso sin contacto. En aquellos aparcamientos que no permiten acceso automático, te ofrecemos la reserva y pago automáticos. Así, por lo menos, no necesitas hacer colas y usar las máquinas de pago. Además, hemos aplicado un descuento en estos parkings como muestra de apoyo a los conductores. Para utilizar nuestro servicio, solo tienes que enviarnos un WhatsApp con el texto APARCAR al número 658-206-038 y nuestro asistente virtual Parker comenzará inmediatamente a gestionar tu parking. Desde Let Me Park, os deseamos mucha salud a ti y a tu familia.